respectivamente del Centro Polivalente de Arte, Nancy Massa y Silvana Castro. Bienvenidas, ¿cómo les va? Gracias. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades oficiales que tenemos respecto al tema de la movilización y de la obra? Hablemos primero. Bueno, con respecto a la obra, hoy, mejor dicho ayer, empezó a haber movimiento, había algunos obreros y, bueno, pudimos entrar a la obra, se estaba haciendo cargo el arquitecto, uno de los arquitectos, y, bueno, estaban tomando gente, creo que estaban esperando la visita de la UOCRA, y, bueno, hay personas, bueno, que están ingresando y ingresaron algunas más, y estaban haciendo, bueno, algunas tareas, se nota que algunas tareas de pintura, algunos detalles menores estaban haciendo. Lo formal que la empresa requería para comenzar, un acta, estamos hablando de ese acta famoso. Sí, un acta de inicio. Sí, un acta de inicio que, bueno, acabamos de firmarlo hace unos minutos, vino un arquitecto de la Dirección Provincial de Infraestructura. ¿Se adelantó porque iba a ser mañana o estamos hablando de otra cosa? Se adelantó, iba a ser mañana, vino, bueno, lo hicieron hoy, se hizo con fecha 8 de octubre, así que, bueno, ya están en condiciones de poder arrancar. Sí, empezaron a correr los 120 días a partir de ahí. A partir de la fecha del 8 de octubre, sería. De ahí empezaron a correr los días de los 120 que tiene la empresa para terminar. No es que no les voy a preguntar si creen que con esta se termina, no les voy a preguntar nada de eso. Pero cuéntenme de los chicos, ¿cuáles fueron? Porque hoy los chicos estuvieron en, continúa la toma, por lo menos hasta este momento, los chicos estuvieron en el Consejo Deliberante y luego con el Ejecutivo. Sí, estuvieron representantes del Centro de Estudiantes, el resto de los chicos estaban en el edificio, fueron papás, hicieron una concentración en el municipio, estuvieron hablando con el Intendente, los recibió el Intendente, el Consejo Deliberante. Sí, Consejeros Escolares. Y Consejeros Escolares. Bueno, ellos querían comentar qué pasa si es que la obra... Querían garantías. Garantías, que le dieran garantías desde el municipio. Para que el municipio se hiciera cargo en caso de que no cumpliese la provincia. De que no cumpliese, esperemos que no... Que no haga falta. Que no haga falta, pero bueno. Esa era una de las cosas que estaban pidiendo y a su vez, bueno, que se hiciera este acta de inicio, que viniera un representante de provincia, ese representante fue el supervisor de la obra. Con ellos acordaron hacer una comisión, inclusive de control, de mantenernos al tanto, que va a venir todas las semanas, y mantenernos al tanto con respecto a los avances de la obra. Se comprometió a eso. Y creo que no lo iba a seguir de cerca. ¿Cómo los chicos continúan con la toma? ¿Hay asambleas en este momento? Sí. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Están en asambleas permanentes, se tuvieron asamblea hoy a la mañana, y ahora también, a la tarde, porque bueno, el señor Alustiza quiso ir a hablar con todos los chicos, no solamente con los representantes del centro de estudiantes que habló en la municipalidad, sino que fue y les explicó lo mismo a todos los chicos que están en la escuela, en la toma. Bien, bien. ¿Algo más que quieran agregar? Son días muy movidos y movilizantes. Son días muy movidos, muy interesantes para todos, para los chicos que estaban, los representantes del centro de estudiantes, las personas que estaban expuestas, los que tenían que controlar. La verdad que fue una toma, agradezco a los chicos que haya sido una toma pacífica. Totalmente organizada, ellos muy organizados, muy cuidándose y cuidando a los más chicos. Bien. Cuidando la escuela, porque están organizados en limpieza, en cocina, o sea, un cuidado importante de todos. Los papás los acompañaron permanentemente, siempre había grupos de padres que estaban con ellos. Nosotros veíamos porque estábamos en el Zoom, nos dijeron, nos habilitaron el espacio del Zoom, nos hicieron en un sector de la escuela la toma, y bueno, nosotros para el que quería podían dar clases, los docentes pudieron cumplir sus horarios y trabajar también ahí. Nancy, Silvana, sí, decime, rapidísimo. No, agradecerles a todos, a los chicos, bueno, a las familias, a la comunidad de Poli, a la comunidad en general, y a ustedes por el respeto con el que siempre nos tratan y con el que han tomado todo esto. Muchas gracias, Nancy, gracias, Silvana. A las dos, muchísimas gracias. Directora y Vice-Directora del Centro Polivalente de Arte. Ya programa movido...